Unos problemas bastante serios, como la ubicación en pleno centro del Río Blanco, a 30 metros de la escuela, el puesto de salud y otras instituciones, los 12 eucaliptos que tienen más o menos como 90 años de existencia y una altura más o menos de 50 metros, calculamos nosotros, los vecinos, y que bueno, ya planteamos los diferentes interventes que han pasado, hace ya como 25 años, y hasta ahora nadie nos dio una respuesta favorable. Y eso es un peligro constante, porque en este tiempo estival a veces se arma un remolino intemporal, se mueven así los árboles, y bueno, y provoca el terror lógico de todos los vecinos. También se venía hablando mucho del tema de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, en el barrio Los Naranjos, con el robo del cableado, ¿cómo está esta situación ahí en Río Blanco? Claro, eso más abajo, más acá, pero igual, siempre la inseguridad siempre se mantiene en todos los barrios de Palpará. Y bueno, más en Río Blanco que tenemos ahora, nos conectamos directamente con una correctora a Alto Comedero, entonces a veces parece que por ahí bajan la gente de... más habido, digamos, la gente que es amigo de lo ajeno. Y siempre están, siempre por ahí se escucha algo de que hubo robos, asaltos. Y bueno, eso sí es parte ya de toda la provincia prácticamente, ¿no? Bueno, además queremos también el asfalto para la calle Pibero de Mayo, y bueno, ahí es donde están las principales instituciones del barrio. Es una calle que no tiene más de dos cuadras, porque cuando se ha hecho la ampliación de las rutas, como van a ver, verán que tiene cuatro carriles, y esa parte se descuidó. Nosotros nos mandamos en toda ciudad, en el centro vecinal, y bueno, queríamos una ampliación de obra por esa calle, como era una calle angosta, de siete metros más o menos de ancho, y bueno, lamentablemente ha sido la respuesta negativa, ¿no? En realidad, de la provincia que estaba en el tema en esa oportunidad, dijeron que no, que había que mandar a Buenos Aires en la época del gobierno anterior. Y también estaba la avenida de Pai Paya, que también necesitaba... Ahí habían puesto una vez unos adoquines, pero eso seguido no son durables. ¡Gracias!